Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a estar hablando de las PULS. Con suerte este va a ser uno de los últimos videos hablando de esto, porque con la reciente conferencia que realizaron los miembros del equipo de Chia, me parece que quedó todo más que claro. Cómo va a funcionar, cómo vamos a hacer para unirnos a esas PULS, algunas aclaraciones de seguridad y otras cositas más que vamos a estar tocando en este video. Lo que hice fue analizar esta videoconferencia que tuvo el equipo de Chia para sacar los puntos más importantes que les pueden interesar a nosotros, los Farmers. Lo que quiero decir es que esta charla fue mayoritariamente técnica. La analicé parte por parte y la mayoría de las cosas a la persona que tiene que farmear, la verdad que no le interesa. De cualquier manera voy a dejar obviamente el link en la descripción, pero bueno, en fin, la idea no es hacer un video de una hora para explicar 5 o 6 cosas que en realidad son las más importantes. Las PULS, como todos ustedes sabrán, son un factor importante de la centralización, que es todo lo contrario a lo que predican las criptomonedas. Con esto digo que las PULS más conocidas, las que tienen muchos usuarios, normalmente tienden a adquirir más y más. Como por ejemplo el caso de Spark PULS de China, Ethermine o F2 PULS, que en este caso son las más grandes de Ethereum. Entre esas 3 tienen más de la mitad del poder de minado de Ethereum. Esto puede derivar en ataques del 51%, en algunos casos creo que se pueden hasta sobreescribir los bloques. Entonces, los desarrolladores de Chia no quieren que esto suceda. Voy a pasar a explicar un poquito. En Ethereum, las PULS crean el bloque y entregan el hash a los mineros, para que las placas de video los trabajen y los descifren. Básicamente, la creación de estos bloques está atado, por así decirlo, a la recompensa. Con Chia es totalmente diferente. Lo que están implementando en este nuevo PULING PROTOCOL es que la creación de bloques quede en decisión del usuario y este último puede elegir si correr un full node e incluso elegir las transacciones que quiera farmear o alternativamente la PULS puede correr el full node por nosotros. En sí, la principal tarea de las PULS de Chia va a ser solamente la de distribuir las recompensas. Lo que va a ser, obviamente, como todas las PULS, es distribuirlas equitativamente, no igualitariamente. Lo que explicaba este chico Mariano Sorgente, creo que es argentino si no me equivoco, en el apartado Security for Farmers, dice que nosotros no vamos a tener que entregar ningún tipo de dato sensible, como por ejemplo nuestras llaves privadas, como sí están haciendo en este momento los que minan, perdón, los que farmean en HPULS. En el apartado Security for the Pool, nos explica que el funcionamiento de estas PULS, confirmadísimo, es que de los dos Chia, 1.75 va a ser distribuido por el pool entre todos sus integrantes y el otro 0.25 para el pequeño farmer que completó el desafío. Esto, además de hacerse por una cuestión de seguridad, el tema es que le añade una pizca de suerte a este tema del farming. Por ejemplo, tal vez tenés planeado cobrar X cantidad en una semana y de repente te encontrás con que ganaste 0.25 Chia, teniendo en cuenta que el precio de ese momento es de 70.000 el Chia, así que imagínense. De la manera que todo esto funciona ahora, con los plots hasta la versión 1.1.6, que es la última, básicamente vos podés cambiar el reward target, o sea, el objetivo de la recompensa, a dónde van a ir esos Chias ganados, y enviárselo a cualquier billetera. Esto en realidad hace que vos puedas estafar a una pool cuando ganaste, que es el 100% de la recompensa, algo parecido a lo que hicieron mucha gente con HPUL. Lo que van a hacer ahora es codificar la dirección de la pool para que las recompensas siempre vayan a la pool a la cual te suscribiste. Esta pool address se encuentra en cada plot. Ahora la pregunta, ¿vamos a tener que crear un plot por cada pool a la cual nos unamos? ¿No era que iban a ser comodines? No, porque si esto fuera así caeríamos de nuevo en un complejo tema de centralización, porque los plots no es soplar y hacer botella, no podemos atarnos a un pool. Imaginen que crearon mil plots para una pool, y de repente en el país donde está el servidor de la pool prohíben internet. No da. Entonces ahora, en vez de insertar una pool address en el plot, van a meter una dirección de un smart contract o contrato inteligente, programándolo como un singleton, que el farmer pueda controlar. Acerca del pool switching o cambio de pools, ¿no va a haber que replotear para cambiar las pools? Eso es en realidad lo que nos interesa. O sea, de los plots que tenemos ahora, sí va a haber que replotear. A lo que me refiero es, no va a haber que replotear una vez que estemos suscritos a una pool. No van a tener que registrarse en cada pool. O sea, esto es sin usuario y sin contraseña. Simplemente se apunta a esa pool, ya estaríamos farmeando. Tampoco hay que ir a una página web. Todo este proceso se va a realizar dentro del cliente de Chia. La parte donde dice Configless Blockchain Backup se refiere a esto. Como el alta en esa pool se escribe en la blockchain, una persona, por ejemplo, va a poder tener dos o varias computadoras farmeando, con las mismas 24 palabras. Y si la computadora 1 ingresa a una pool, automáticamente la segunda, la tercera o la cuarta, van a ver instantáneamente estos cambios reflejados. No se olviden que para farmear en dos computadoras, no es necesario correr dos full nodes en todos los casos. Esto puede que les exija recursos en vano, como CPU, RAM y ancho de banda. Lo que pueden hacer es directamente correr el harvester o cosechadora. Les dejo el tutorial acá arriba. Hablemos un poquito de qué hay en los plots. En los clásicos plots tenemos una Farmer Public Key, que es la que obtiene el 0.25, y, por otro lado, la Pool Public Key, que es la que obtiene el 1.75. En este caso, como todavía no está el Pooling Protocol, ambas recompensas iban para el Farmer. Por eso, cuando encontrábamos un bloque, ganábamos directamente dos chías. Ahora, en los nuevos plots, la Farmer Public Key va a ser la misma, pero la Pool Public Key ahora va a pasar a ser la Pool Contract Address, que vendría a ser la dirección del Smart Contract de la Pool, también conocida como Paid to Singleton Address. Esto no puede ser cambiado una vez que se creó el plot. Esas dos claves son hacheadas juntas para generar el Plot ID. Acerca de los Singletons, lo que buscan los desarrolladores es que el usuario controle un tipo de Smart Coin que se puede usar para mantener tu Pool actual y, cuando uno decida cambiar la Pool, se transforma en la nueva Pool. La forma de hacer esto es crear esos Singletons desde nuestra Wii, desde nuestro cliente de Chia, únicos, como si fueran NFT, Non-Fungible Tokens. Solo puede haber uno en la Blockchain. Entonces, el usuario crea este Singleton, le metemos información como la dirección de la Pool, la dirección pública del dueño del Singleton, y todo esto va a la Blockchain. Entonces, cada vez que esto se cambie, vamos a ver un nuevo Singleton con la misma ID. La verdad, es un bardo. Aunque en la conferencia lo dejaron bastante claro, es necesario tener un mínimo de conocimiento de programación para entender esto. Las preguntas que se respondieron en el video fueron, por ejemplo, ¿Puedo ingresar a dos Pool con el mismo Plot? La respuesta es que no es posible. Los Plots solamente pueden estar en una Pool, ya que están atados a ese Singleton. ¿Las Pools pueden banear a los usuarios? Sí, porque cada Singleton tiene una ID y están incluidas adentro del Plot. Así que si ellos quieren, pueden banearte los Plots. O sea, básicamente, no te pueden prohibir que vos apuntes, pero sí no te pueden dar la recompensa. ¿Las Pools te pueden estafar? El intervalo de pago que está en el código es cada 3 días. O sea, como máximo una Pool se puede ir con lo recaudado en los últimos 3 días. Igualmente, en el caso de una Pool importante, esto sería mucho dinero, pero calculo que si llegaron hasta ahí, si es una Pool como Ethermine, por ejemplo, no creo que lleguen a ser una cosa así. ¿La Pool puede cambiar esa división de 1,75 para la Pool y 0,25 para el Farmer? No, esto está en el código fuente, incluso creo que previamente al Pooling Protocol, como ya lo hemos visto, así que no se puede cambiar. ¿Y el Block Reward de 2 Chia puede cambiar? Chia no tiene planeado hacer un Hard Fork como lo quería hacer, por ejemplo, Bixby Tripping con la EIP3368 en Ethereum. Así que la respuesta es no, no lo pueden cambiar, se mantiene así. ¿Cuál va a ser el mínimo de retiro en las Pools? Eso va a depender totalmente de cada Pool. Entonces, ¿cualquiera puede iniciar una Pool? La verdad es que sí, cualquiera puede iniciarla, pero se requieren conocimientos fuertes en Python. Por lo menos a mí no me gusta copiarme un código de referencia y darle a compilar sin entender todo lo que está pasando. También tengan en cuenta, como dijo Gene Hoffman, van a ser blancos de todos los hackers o crackers, porque obviamente cuando algo es nuevo es mucho más fácil, más tentador encontrar vulnerabilidades. Además, en algunos países, por no decir todos, necesitamos permisos del gobierno para manejar activos financieros de tantas personas. Obviamente cumplir con normas de calidad y de seguridad. Hablando de esto, recuerden que si igualmente quieren lanzarse en el mundo de crear una Pool, ellos tienen la licencia del nombre Chia, por lo que esta palabra no va a poder ser utilizada como la primera palabra de nuestra Pool. Por ejemplo, sería ilegal llamar Chia Pro, Chia Ar, Chia Pool a nuestra Pool. Con el nuevo Pooling Protocol, ¿puedo quedarme con el Block Reward? Como algunas personas hacían en HPool. No me importa si me voy baneado. No, las recompensas están dirigidas específicamente a ese Singleton que creaste cuando creaste el Plot NFT y ese Singleton está atado a la Pool. No hay manera de quedarse para uno mismo con el Block Reward. ¿Cuándo sale el Pooling Protocol? Y esta creo que es la pregunta más importante. Los desarrolladores dijeron que no van a decir más fechas específicas, como lo que pasó cuando dijeron el 17 de mayo. Estábamos todos ahí esperando a ver cuándo salían. Lo que van a hacer ahora es dividirlo en tres etapas. La primera etapa es la Testnet Launch. Acá van a dar la oportunidad a desarrolladores, operadores de pools y a básicamente toda la comunidad a probar todo en la Testnet. A buscar errores, vulnerabilidades y obviamente reportarlos como corresponden. La segunda etapa es la Pool Self-Validation. Acá, según las palabras de un miembro del equipo, van a dejar hornear el Pool Reference Code o el código que ellos dieron como referencia para armar estas pools para que no haya ningún imprevisto de último momento. Y la tercera etapa y final será la famosa actualización del cliente de Chia. Calculo yo que será la versión 2.0 con el nuevo Pooling Protocol funcionando y la capacidad para empezar a plotear, crear los Singletons y acceder a esas pools. Yo la verdad no creo que estas etapas se vayan a hacer en tres días. Por algo dijeron tres etapas y no tres días. Así que ármense de paciencia, sigan con HPool los que estén ahí o farmeando solo los que tienen un trébol en la billetera. Lamentablemente va a haber que esperar. Sigan analizando precio, presupuesto, confiabilidad en el proyecto. Analicen todo, impacto social, los gráficos en OKEX, en Hotbit, en Gate o donde quiera que esté la moneda. Y prepárense para meterle con todo. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado el video. Que se haya entendido más o menos. Ya sé que es medio jodido el Singleton, la Public Key, la Farmer, Public Fluid. Pero al fin y al cabo, estos términos solo son importantes para las personas que corren estas pools. Si no tenemos planeado correr una pool, es preferible que no utilice recursos de acá y que podamos utilizarlos en otra cosa. Les mando un gran abrazo a todos. Recuerden que cualquier cosita estamos en el grupo de Telegram que se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Si se quieren suscribir a mi canal es gratis. Clic en subscribe. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!